Where are you now? Baby, ¿dónde estás? Que yo ya no te encuentro Entonces este será el final del cuento Que está distinta a nadie se lo cuento Pero lo siento Where are you now? Baby, ¿dónde estás? Que yo ya no te encuentro Entonces este será el final del cuento Que está distinta a nadie se lo cuento Pero lo siento Where are you now? Porque prometí a lo que seguro no estaba Asegurando estoy enamorada Cuando siempre solo me dejaba Pero no importaba nada Si al lado mío estaba así No logro asimilar, no logro completar No logro encontrar todo lo que me jurabas Cuando siempre solo me dejabas Pero no importaba nada Si al lado mío estaba así No logro completar, no logro asimilar No logro encontrar todo lo que me jurabas Cuando siempre solo me dejabas Pero no importaba nada Pero no importaba nada Si al lado mío Where are you now? Oh baby, ¿dónde estás? Que yo ya no te encuentro Entonces este será el final del cuento Que está distinta a nadie se lo cuento Pero lo siento Where are you now? Baby, ¿dónde estás? Que yo ya no te encuentro Entonces este será el final del cuento Que está distinta a nadie se lo cuento Pero lo siento Where are you now? Porque prometí a lo que seguro no estaba Asegurando estoy enamorada Cuando siempre solo me dejaba Pero no importaba nada Si al lado mío estaba así No logro encontrar, no logro asimilar No logro completar todo lo que me jurabas Cuando siempre solo me dejabas Pero no importaba nada Cuando al lado mío Where are you now? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Where are you now? Where are you now? Baby, ¿dónde estás? Que yo ya no te encuentro Entonces este será el final del cuento Que está distinta a nadie se lo cuento Pero lo siento Where are you now? 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 No, 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 no No, 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 no